Suscríbete a la comunidad del cabello largo y activa la campanita de notificaciones. Ya lo decía mi abuela, en casa tenemos los mejores productos para el cabello. Y tenía razón, nosotras tirando el agua de la lentejas. Menudo desperdicio. A partir de ahora, lo mismo que con el agua de arroz, no vamos a tirar el agua de la lentejas, porque son demasiado beneficiosas para el cabello. La lenteja se las conoce con muchos nombres en otros países. Les invito a que nos digan el nombre como las conocen ustedes en su país. Esto es una verdadera bomba de nutrientes para el cabello ya que esta agua contiene mucha proteína muy necesaria para un cabello fuerte y resistente, pero además también lleno de vitaminas del grupo B, ácido fólico y minerales, como hierro, fósforo, calcio, zinc, entre otros. Todos estos minerales impiden la caída del cabello, le dan vigor, e impulsan al crecimiento acelerado del mismo, dejarán su melena saludable, brillante y además ayuda a reparar las puntas abiertas. Bien, hacer la receta no puede ser más sencillo. Solo tienen que hervir lentejas, en este caso yo las compro ecológicas. Cuando estén blanditas quiere decir que ya están hechas. Luego solo colar el agua que está cargada de los nutrientes. Y opcional aplicar una cucharada de aceite vegetal, en este caso le recomiendo de ricino, de olivas, o de coco, ya que estos ayudarán más a fomentar el crecimiento del cabello. Revolver bien. Esto aplicarlo cada vez que se vayan a lavar el cabello. Aplicar antes de lavar en cabello seco y sucio, en raíces y largos. Hacer un masaje en el cuero cabelludo. Luego dejar actuar el remedio por una hora en el cabello. Lo mínimo 30 minutos. Finalmente enjuagar y lavar como de costumbre. Pruébenlo no les va a decepcionar. Hoy mando saluditos a Yisneco Cio, Evelyn Mójica, Daniela Galeas, y Ana María Ortiz, seguidoras del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!